¿Qué te hace aquí? ¿Cómo? No es por ser el mar del pobre, pero ese me siento. ¿Qué? Espérate, güey. A veces no le estoy estimando. Farto yo. Mira los celulares, culeros. No, de los celulares. Déjeme me concentro. Ah, chiqui, que fueras descafé. Soy una actriz que me preparo como actriz. ¿Es una vedette? Soy una vedette. Farto yo por probar el brancé. Que Dios te dé mucha vida y salud y un tamaño. No, no puede ser. No, no. Soy lesbiana. Soy lesbiana. Soy lesbiana. Soy lesbiana.